No, no me van a sacar, no me van a sacar. ¿Que me va a golpear? No, no. La saco, no, la saco, no la saco, no la saco. La policía cortando a los ladrones. ¡Hijo Julián Ladrón! Así sacan la policía a la juez de Ocotal. Estos eran los momentos en que agentes de la Policía Nacional de Estelí detenían a la juez del Juzgado Civil de Ocotal, Nueva Segovia, de nombre de Zaved Gómez Gurdian, cuando mediante una orden judicial emitida por un juez de ejecución de embargo pretendiera desalojar al señor Julián Vallecillo, quien al parecer desde el año 2011 se encuentra como inquilino en su vivienda. Me salió la sentencia a mi favor, él hizo todos los recursos que quiso, volvieron a fallar a mi favor y aquí ando la sentencia, ando la orden de desalojo y este es el acta que me acaba de entregar el juez. Y la policía me quiere sacar. La propiedad la arreglamos de 60 mil dólares, yo le di 10 mil aquí. En noviembre yo le iba a dar los otros 10 mil para que me entregara la promesa de venta y hasta ahora después es renta. ¿Y cómo va a rentar? Si aquí ha dado 10 mil dólares. ¿Y cuándo iba a cancelar el resto? En noviembre yo le iba a entregar 10 mil dólares más. ¿Los documentos originales a manos de quién? De ellos, sí, porque yo nomás tengo aquí la plata que yo le entregué y yo firmé ese documento. Junto a la jueza Ocotaliana, quien aseguró haber comprado dicho bien desde hace muchos años, también fueron detenidas varias personas que llegaron con ella y el juez Tanilo Delgadillo a ejecutar el desalojo. Son mañosos, hombre, no te hagas el lectón. La cuestión es de que, ¿por qué no mostraste todas estas cosas en el juicio? El juicio que acaba de pasar en Ocotal, que la condenaron a ustedes a su exceso. No, no, a mí no, yo no tengo necesidad de esto. ¿Ya pasó un juicio? Sí, aquí, por influencia, pero está en la corte. La vivienda en disputa y que cuyo inquilino supuestamente cuenta con el respaldo de un excomisionado mayor de la Policía Nacional está ubicada frente a la Cruz Roja en el barrio Héroes y Mártires de la ciudad de Estelí. Varios jueces y magistrados posteriormente se presentaron ante la delegación policial Boris Vega de la localidad para abogar por la liberación de la judicial. Con imágenes de Jairo Leyva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, H.